Música Decidí coger el toro por los cuernos e irme a Francia y a partir de ahí, pues bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo me establecí profesionalmente dentro de ese mercado Llevo 20 años ya trabajando como dibujante profesional El género, digamos, en el que he destacado más o por el que se me conoce más es el género juvenil de comedia de aventura Uno de los personajes de referencia dentro del mercado francés es Spirou Cuatro álbumes estuvimos haciéndonos cargo de la aventura del personaje Una responsabilidad muy grande, fue una oportunidad muy, muy importante Cosas muy diferentes, cosas más personales como por ejemplo una novela gráfica con Enrique Bonet, otro autor granadino o Fraternity con Juan Díaz Canales me ha permitido explorar otros terrenos narrativos, otros terrenos gráficos Si no hacemos lectores jóvenes hoy en día que aprendan a amar el medio, que aprendan a leerlo que aprendan a disfrutar con los tebeos difícilmente tendremos lectores en el futuro Dibujar un tebeo es horrible porque demanda un trabajo enormísimo es un esfuerzo brutal de meses y meses de trabajo o sea que es un horror pero haberlo hecho hacerlo es terrible pero haberlo hecho es maravilloso y el proceso en sí de hacer un tebeo aunque es un proceso largo, tedioso, que demanda esfuerzo que demanda una concentración enorme es un proceso que a mí personalmente me encanta vivir pero no me encanta vivir Gracias por ver el video.